Dímelo mi gente que es la que hay Ustedes saben viejo TV oficial por aquí Traéndole un nuevo contenido Sobre el deporte Vamos a estar Viendo un video ración sobre Struck Booker que estuvieron jugando 5 para 5 ayer Una Dice que una noche épica Vamos a ver Yo quiero que estén por ahí en sintonía con nosotros No olviden suscribirse Darle like, comentar si les gusta Y si no les gusta pues no comenten Un carajo, si te lo dice el viejo Oficial Este marito buen humilde Lo pueden buscar mi gente Si van apoyándolo Un buen contenido que está trayendo para las redes sociales Ya tú sabes Si no lo siguen no está en nada Le hemos metido trabajo, le hemos metido empeño Y gracias a Dios pues a la gente le ha gustado la vuelta Y espero que esto siga Llegando a más personas y que sigamos llegando A otros sitios Vamos para encima, esta es la guerrilla de los 10.000 suscriptores Así que vamos a darle Este hombre nos venía hace tiempo Desde los 1 para 1 Presentando mera brother al afro Gabriel Vasallo Acá afro Va a estar Viendo al killer Vamos a ver que tiene para nosotros Así que vamos a darle La bestia Yo no sé ni qué carajo es Pero 1, 2, 3 El hecho se nos falla Cabrón, tú no podías meter la bola Me haces quedar mal a mí A mí Hombre Rajo Depende Ahí abajo Lindo Lo van a ver todo Eso siento Ey Lindo Lindo el pase Papi Ese chamaquito Tiene buen propuesto No sé qué hace guerrillando ahí en verdad Yo quisiera saber quién es Porque me gusta el flow de él como un lucador Hombre Vamos a ver Vamos a ver De tres, para porallito, para yo. ¡Estaba buena! ¡Nauro, ya se huida ahí el enano! ¡Lindo el pase! Ustedes vieron ese clase de pase que se tiró. No, 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 esta gente son una mezcla de Jason Key con Jason Williams. ¡Illa diablo! Se ha tirado más fuego que el abuelo de mí. El abuelo de mí no juega, bato. ¿Cuánto? ¡Gracias! 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 ¡Illa diablo! ¡No! Se tiró, pero es que es Jordi. El de San Isidro, muchacho. ¡Gracias! 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 No se hagan ni caso. Se la pasa ahí a él. Se... ¡Y va! ¡Uhh! ¡A este pack! ¡Uhh! ¡Triple! ¡A la callosa! ¡No, no, no! ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Son tres! a la gente y 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